Ta taco tac 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 taca rrrrrrrrrrr ¿Quién quiere magdalenas? ¡Muffins! Bueno, perdón, ¿en mi época se decían magdalenas? ¿En la época de las lindas? ¡Ay! ¡Hola! No, 엇 que están comiendo despacito eh ojo..ojo vos que te conozco eh ¿Por qué tan tenTSate en esta mesa de la cocina? ¡Hola, mi amor! Hola es moza ¿Cómo va? Estuve cocinando todo el día para tus hijos Este lo con... Este si lo dejás se come el cielo rojo no para eh Ojo, más de dos no ¿Por que más de dos no? No, porque te conozco ¡Basta! ¿Cuánto le pusiste?! Ese es el burriento que hay para todos. ¿Cuánto le puse? Vamos, ¿querés? No, 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 no quiero. No, no quiero. Yo creo que quiero un café con leche o algo porque tengo... Hoy la pasamos re bien. Vamos con el chancho, va. Al chancho... Va, pará, ¿sabés quién es campeón del chancho? ¿Quién? ¿Estás hablando con el campeón? Es uno de tus torneos nacionales. Si estuviera Moracá, te haría un chiste con eso. Si estuviera Moracá, diría otras cosas. ¿Todo bien? Sí, un segundito. Sí, todo bien. ¿Me dejan un segundito con...? Bueno, todo bien, depende de cómo se mire. Entonces, pasó lo siguiente. Bueno, no terminó presa, ni tampoco se fugó con los amigos de Pitu. ¿Presa? No, porque llegó la policía, no sabés, el escándalo que se armó. Pero son chicos, Juan. Sí, son chicos, pero yo les empecé a hablar, pero son difíciles. A esta edad vos sabés que hablas y te miran de arriba diciendo ¿qué te metes vos, viejo? ¿Dónde está ahora? ¿Con la mamá? Sí, está en la casa de la madre, sí. Ah, qué momento difícil, ¿no? Y sí, momento difícil también se lo hacemos nosotros. Porque Moracá... Lo que la polaca no entiende porque no quiere entender, ¿viste? Entre los quilombos que tenemos ella y yo, repercuten en Morac. Entonces, ¿viste? Hay que contenerla, es una edad difícil. Bueno, mi amor, ya sé. Tranquilo, ya llegaste a casita. Ay, sos una género. Te juro por Dios que entré. Te vi. No, no quiero, no quiero porque todavía no... Así como los estás tratando, no los consientas tanto. No, tus hijos son lo más. Me encanta que estén acá. Igual Eugenio está un poco lanzado. ¿Quién es...? Eugenio está lanzado. ¿Quién a quién salir? Sí, tiene... ¡Ey, vos! Vos, ojito, no te hagas el pícaro. ¿Por qué te seas el galán de telenovela? Bueno, yo no quiero el día de mañana que consigas a un tipo más joven, de treinta y pico de años, veintiocho años y me limpies, ¿eh? Corazón, a mí me encanta tu kilometraje. Ya te recibo ablandado. ¿Qué es...? Ay, me tiraste bajo. ¿Ablandado por qué? Mi blandito bonito. Porque no estoy... Mirá que tiro abdominales... Pero mirá vos, ¿viste? Como estoy haciendo todo lo posible. ¿Sabés una panza, Juan? Sí, pero panza porque te juro que voy a empezar el régimen. Te lo juro por Dios. Porque yo te amo. Es que... Hay menores. ¿Qué te dije? Menores. Sí, menores. Vos de menor no tenés nada. Voy a tener... ¿Qué? Pará de comer, Eugenio, por favor. Vos está creciendo. Creciendo, eso es lo que sé. No lo conocés. ¿Se van a quedar a dormir? Y sí, el tema es... Yo no te quiero invadir. Vos lo pensás bien. Mirá que vos no sabés. Se ve que no sabés. Pero estoy muy contenta de que estén acá. Pero no vamos a dormir todos. En el sillón. Le hacemos una cama en el sofá. ¿Sí? ¿Te parece? No, la verdad que sos... ¿Qué? Mirá, hay algo que nunca me gustó decir, pero como... Yo oí una película y sos un... ¿Un qué? Un ángel. Callá. Un ángel. Un ángel que cayó del cielo y la novela. Ay, no. ¿Qué es cosa? Espero que no seas alérgico a las plumitas. ¿A qué plumitas? Por las alitas, le digo. No, bueno. Chiste malísimo. No puedo hablar mucho acá delante. ¿Podés dejar de escuchar las conversaciones, el Eugenio? Te amo. No, realmente... Son hermosos, ¿o no? Son divinos. Cuando duermen. Cuando se despierta, le quieren dar... ¡Qué malo que sos! ¡Guau! No, lo podés decir que vos no los ves así, tranquilitos. Que son los más lindos, viste, que son los hijos. Les querés dar besos todo el día. Vos sabés que este... Este. ¡Shh! No lo toques que se va a despertar. No, no se despierta. Vos sabés que no se despierta con nada, mirá. Te culo, le hacés así y no pasa nada. No, no hagas eso. Mirá, vos sabés que era sonámbulo el de chiquito. Te lo juro, se levantaba de noche y abría la heladera. Yo le decía... Me asusté un día y digo... Eugenio, Eugenio. Vos sabés, el susto que te pegaste. No, pero después son... Vos sabés que me bajó la heladera ahora. Se comió todo. Una cosa, vos los arengás para que coman. Me encantan. Este te va a tomar el pulso. Va a querer comer todas las cosas dulces. Y vos les cocinás. Yo pensé que no cocinabas, pero dentro de todo... ¿Viste? Me manejo bastante bien. ¡Uy, tíquibra! Yo también. Bastante bien terminó el día después de todo lo que pasó, ¿no? Con vos siempre terminó. Yo no sé, te estoy halagando todo el día. Soy un poquito meloso con vos. Sos un poquito pesado. ¿Qué pasa? Qué raro visitas a Estela. No, paráme, si es tu vieja, por favor, te lo pido. No, no creo que sea mi madre. Va, 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 por favor. Sí, yo. No, 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 no. Hola. ¿Qué te pasa? Hola, ¿qué te pasa? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Hay un lugar más para mí. Pero claro que sí, esta es tu casa. Siempre hay lugar. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué te está pasando? No, no pasó nada. Pero, ¿cómo no pasó nada? Te veo llorando. ¿Qué pasó? ¿Quieren que los dejes solos, así hablan tranquilos? Sí, si sos tan amable. Sí, claro. No, 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 no hace falta yo. Yo me tengo que acostumbrar a contarles las cosas a los dos. Así que quedate y no hay problema. Bueno, te preparo un jugo. No, mi amor. Pará, tranqui, sate. Papá. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Qué? No me asustes. ¿Qué pasó? No, 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 no. Es que estaba en la plaza y vi a Félix y a mamá besándose. Entonces yo no quiero volver más ahí porque me hace mal. ¿Cómo? No, pero qué, no entiendo. ¿Qué significa? Besándose, papá. No, ya sé, pero, eh... Bueno. Bueno, yo en todo caso... ¿Llama? Sí, yo la voy a llamar, hablo con tu madre y bueno... No, no, porque se la va a agarrar con vos, viste, está medio embobada con esto de Félix, así que... Ajá. ¿Vos cenaste algo? No, no, conmigo. Vení, preparamos algo rico mientras tu papá habla con tu papá. Gracias. Ay, Dios. ¿A vos te parece la hora que es? Tranquila. Esta chica no atiende. Pero tranquila, Polaca, es una adolescente. No pasó nada grave, si no nos hubiéramos enterado, ya de verdad te lo digo. A ver. Estoy tranquila. ¿Hola? Polaca, no, te llamo para preguntarte una sola cosa. ¿Qué es lo que estás haciendo? Vos sabés cómo está Mora, ¿no? No, no, no sé, no sé, porque, bueno, se escapó. ¿Está con vos? Sí, vino para acá, me vino a ver a mí. Después vamos a hablar vos y yo personalmente, pero te pido un solo favor, tenés que ser un poquito más cuidadosa con las cosas que haces delante de los chicos. Ay, mirá, Juan, todo tiene un límite, ¿eh? Y vos no sos casi nadie, digamos, casi nadie para decirme a mí cómo tengo que vivir y las cosas que tengo que hacer, ¿eh? No, no me grites, no me grites, es imposible hablar con vos, Polaca. Quedate tranquilo, que a mí no me vas a volver a escuchar. Ahora vas a hablar con mis abogados. Bueno, chau. Excelente, corazón, excelente, muy bien. Ay, qué fuerte, qué... No, escucháme. Qué movido todo. Ese, ese tipo no te maltrata más, ¿me escuchaste? No te maltrata más, corazón. Ay, sí, no sé, no sé, no sé qué estoy haciendo, lo demora, me pone mal también. Va a estar todo bien, va a estar todo bien. Divino, vos. 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 ¿Qué? ¿Se la agarró con vos, mamá? No. ¿Qué? ¿Se la agarró? Discutimos un poco cómo pasa. Bueno, siempre pasa con la Polaca, pero... ¿Sabés que lo importante es que estás acá, que están mis hijos, que está esta... Perdón, ¿no hay un aplauso? Aunque sea silencioso, para la genia. Pero eso es como marbotana, que arrancás y sacás cosas, cocinas toda la vida. Pero la tenía en el freezer, la cojé, la puse en el micro. Yo... Sos hermosa. Te quiero pedir perdón, de verdad, a los doles quiero pedir, perdón. Perdón, no pedís. Vos no tenés que pedir perdón por nada. Lo importante es... Es que vos y yo nos queremos mucho, yo te amo. Y eso puede más que cualquier pelea, cualquier discusión, que eso todo pasa. ¿Sí? Mora. Gracias por dejarme ser parte de tu familia. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer...